Hola, soy Eugenio y hoy te quiero mostrar lo que no debes hacer con tu carpa tensa. Cuando estés tensando tu carpa, en algún momento el tecle y la slinga te harán resistencia. Esto no significa que utilizarás todas tus fuerzas y aire para tensarlo a más no poder. Estarás forzando el material innecesariamente. No te lo recomiendo. Otro punto importante que debemos evitar es exponer nuestra carpa durante semanas o meses al sol y la lluvia. Evita dejarla expuesta durante mucho tiempo si no estarás contribuyendo al deterioro de su material por el sol, la lluvia, produciendo que se queme el material. Como mencionamos en otro video, preocúpate utilizar árboles sanos y fuertes. No. Acá sí. Acá está perfecto. Si armas tu carpa en el piso en días de mucha lluvia, evita cerrarla por completo, permitiendo así una buena ventilación y evitando la condensación. Puedes utilizar los vientos o bastones de tu kit terrestre. Espero te haya gustado este material y de ser así, háznoslo saber.